La medianoche hora de Brasil rectificó su anulación, con lo cual anulaba la anulación, algo que políticamente es un desconcepto terrible, y de esta manera, como ayer el Senado ya había desconsiderado esta instrucción y había leído el informe de la Comisión Especial que el viernes anterior había aprobado el juicio político, todo continúa como estaba y debemos esperar entonces el día de mañana miércoles, que el plenario del Senado Federal, en sus 81 miembros, vote primero en un discurso que cada uno de los senadores tendrá, un tiempo de 15 minutos para expresar su opinión, y luego por votación del panel electrónico. No será mayor, y esto es importante, como fue en diputados que cada uno individualmente hacía su votación, en este caso será una votación general a través de este panel electrónico que dará el resultado final una vez concluida de la votación. Ahora Gustavo, luego que mañana se decida, se haga la votación y se conozca el resultado, ¿qué viene? Bueno, primero la suspensión de la Presidenta Dilma Rousseff por 180 días, en ese caso asume interinamente el Vicepresidente de la República, Michel Temer, que hace parte hoy de la fórmula presidencial, él es de hecho el Vicepresidente electo, y a partir de esos 180 días se compone efectivamente el juicio político, donde el Senado hace de juez, donde el Presidente de la Corte Suprema de Justicia asume la presidencia de esta Comisión de Senado, donde los 81 senadores deben manifestarse al final del proceso, y si se consigue las dos terceras partes, o sea, si 54 senadores sobre 81 definen que Dilma es culpable, entonces al final del proceso se destituye a la Presidenta de Dilma Rousseff, y a partir de ahí el Vicepresidente pasa a ser Presidente efectivo hasta el final del mandato, el 31 de diciembre del 2018. Pero hay un caso puntual en Brasil, y es que el Vicepresidente también está siendo cuestionado y también se le quiere aplicar un juicio político. Sí, para este juicio político, que de hecho existe esta posibilidad, debe conformarse una comisión, y recordemos que el mismo Vicepresidente, Michel Temer, en una forma de traición política muy clara, abandona la base política que tenía con Dilma Rousseff, y consigue de alguna manera que dos terceras partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, apoyen el impeachment contra Dilma. De manera que la posibilidad de que se inicie un juicio político contra Michel Temer son bajas. Sí es importante mencionar que el Tribunal Superior Electoral está investigando la utilización de recursos ilícitos en la campaña del 2014 que involucra a los dos, a Dilma Rousseff y a Michel Temer, con lo cual no sería descabellado pensar que antes del final del mandato del 2018, este Tribunal Superior Electoral pudiera cancelar la fórmula, y al no tener a Dilma, la fórmula sería únicamente de Michel Temer. Así que la novela brasilera continúa deparando con nuevos capítulos. Ahora, vamos a recordar a nuestros amigos televidentes que estamos conversando desde Brasil con Gustavo Segret, director de Center Group, analizando un poco la situación política en Brasil. Gustavo, ¿qué lectura se le puede dar a esta rectificación que hiciera el día de ayer el presidente interino de la Cámara? Luego que decide, primero rechaza, ahora decide que se le debe aplicar el juicio político. Y además de esto, pareciera entonces que ya mañana es más como cumplir con el protocolo, porque ya de todas todas no se descartaría la destitución o apartar temporalmente a la presidenta Dilma Rousseff por 180 días. Es correcto. Primero, analizar rápidamente. El perfil de Valdir Marañón es un diputado de muy baja expresión política. Asume la presidencia interina porque la Corte Suprema le retira al presidente que estaba en ese momento, que era Eduardo Cunha, las actividades de diputado y, consecuentemente, no podría ser presidente. Recordando que Eduardo Cunha es el único procesado, efectivamente, por la Corte Suprema por casos de corrupción. Este señor, Valdir Marañón, se juntó con el abogado de Dilma Rousseff, que es el abogado general de la Unión, y a quien convenció entonces que debía firmar la anulación de la votación para tener un argumento jurídico para ir luego a la Corte Suprema. Cancelando su anulación, o sea, retrotrayendo y validando aquella votación de diputados del 17 de abril, lo que hizo fue retirarle una posibilidad jurídica a que el gobierno, si Dilma fuera suspendida, pudiera entrar en la Corte Suprema de Justicias. Eso, concretamente, es lo que ha hecho. ¿Por qué lo hizo? Porque su propio partido, el Partido Progresista, amenazó con expulsarlo y porque el plenario de diputados amenazó con hacer una reunión extraordinaria hoy para destituirlo de la presidencia de la Cámara. Gustavo, antes de finalizar la entrevista, en este tic-tac en el que se está manejando la política en Brasil, ¿cómo se encuentran las calles? ¿Cómo se encuentra la vida cotidiana de los ciudadanos, la economía en Brasil? Bueno, la vida social está conflictuada porque en este momento, de hecho, hay ocho manifestaciones en ocho provincias brasileras que cortan rutas y que son manifestantes a favor de Dilma Rousseff y contra el juicio político. Claro que toda esta inestabilidad política deja a todo el mundo sensible y es lógico que así sea. La economía está tranquila porque el mercado no la quiere a Dilma Rousseff, busca un cambio. De hecho, el dólar en este momento, que había comenzado la tarea de la jornada a 3 reales con 52 centavos, ya está cotizando a 3 reales con 49, siendo que el día de ayer, cuando Valdir Marañón anula la votación, llegó casi a la cotización de 3 reales con 70 centavos. De manera que esperamos que la parte social se tranquilice y la economía continuará con su curso, apostando a un nuevo Brasil en el caso hipotético que se confirme la suspensión de Dilma Rousseff el día de mañana. Bueno, Gustavo, tenemos que despedir 8 y 25 minutos. Agradecida a esta entrevista, súper interesante y por supuesto le dejamos abierta la invitación para los próximos días, para entonces revisar un poco, luego de que se conozca el resultado sobre este posible juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, hasta luego. Buen día. Hablábamos con Gustavo Segre, socio director de Center Group. ¡Gracias! ¡Gracias!